Ahora en todos Esperamos por la salida Y ya abren las compuertas Si están en carrera Son 10-4 cuando se acercan a la primera curva A la delantera por cuerpo y medio Sandler afuera para el segundo lugar A un cuerpo En el tercero Winning Dubai Medio más atrás Sweet Zulu En el cuarto lugar a cuerpo y medio Ángel María que despega Solo el pescuezo sobre Víctor Spide Entrando en la recta lejana Son 10-4 solo cabeza al frente Sandler presionándole afuera En los mil metros están parejos A dos cuerpos Sweet Zulu al tercero a tres En el cuarto se coloca afuera Víctor Spide A uno en el quinto Ángel María Más atrás está Winning Dubai Luego está Monsignor Noggen Con Sweet Land of Liberty Último Cuando van a los 600 finales Sandler Medio cuerpo al frente Something 4 al segundo A dos Víctor Spide En el tercero y descontando Cuando van a los 400 metros finales Sandler despega cuerpo y medio Víctor Spide pasa al segundo Cuerpo en el tercero Se ha quedado Something 4 Faltando 250 metros para el final Sandler se mantiene en la delantera Con cuerpo y medio Víctor Spide trata de acercarse Pero Sandler está respondiendo bien Y despega dos cuerpos aquí en los 50 Sandler sigue con dos cuerpos Ganó por dos y medio Segundo Víctor Spide Tercero Something 4 Luego Sweet Zulu Las últimas posiciones Para Ángel María Y Sweet Land of Liberty Gracias por ver el video